Hola Paola gente, en el vídeo de hoy nos vamos a poner serios, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los derechos de imagen y los derechos de autor. Este vídeo es un poco improvisado pero considero que es súper necesario hacer un vídeo sobre esto porque hay muchas dudas, hay muchos malos entendidos, hay muchos desconocimientos sobre los derechos de imagen y los derechos de autor. Y está relacionado con una cosa que me pasó anoche, que me llegó una notificación a Instagram en la que me habían etiquetado en una publicación de una foto en una cuenta y cuando fui a mirar la notificación en la que me habían etiquetado, justo recibí también el mensaje de una maquilladora con la que yo colaboro normalmente, con Esther Cabonet, en la que me decía que si yo sabía algo de esa publicación. Claro, a la que leí la publicación, lo estaréis viendo en pantalla, era una publicación de una cuenta en la que habían cogido una foto mía directamente y habían hecho un anuncio en la que daban como una especie de explicación en el texto sobre el maquillaje que se había utilizado y habían utilizado esa imagen para vender productos en su página web. Y habían cogido la imagen, sin consentimiento ninguno por supuesto, y la habían utilizado para poner productos que ellos vendían que ni siquiera eran los productos que se habían utilizado realmente en esa sesión. Y como digo, sin pedir consentimiento, sin pedir autorización, sin escribirnos previamente, ni nada. Claro, enseguida procedía a mandarles un mensaje, diciéndoles que siempre utilizando un lenguaje como muy serio, muy diplomático y utilizando palabras acordes a lo que estaba solicitando, que en este caso era que borrasen inmediatamente esa publicación. Os pongo también en pantalla el mensaje que me mandaron al instante, yo creí que iban a responder a la mañana siguiente porque ya era tarde, pero me respondieron al instante y decía lo siguiente, ante todo disculpas por lo que ha pasado, el post era eliminado de inmediato, en ningún momento hemos querido que ocurra esto, vimos la foto en Pinterest e investigamos que era tuya, dándote los créditos que creímos necesarios, lamentamos lo ocurrido y no volverá a pasar. Después de eso le mandé un par de mensajes más, diciéndoles simplemente que deberían de ser conscientes cuando publican imágenes que no son suyas, de lo que son los derechos de autor, de lo que son los derechos de imagen y de los problemas y las repercusiones legales que puede tener porque el que tú desconozcas una ley no te exime de las consecuencias legales que pueda llegar a tener si la incumple. Después de esto lo que estáis viendo en pantalla es lo que ellos me respondieron, que me decían que bueno, de acuerdo, gracias por avisar, repetimos que lamentamos lo ocurrido y que no haya causado ningún mal más allá del rebote, del rebote, ya te digo, lo hemos hecho anteriormente e incluso nos han agradecido la difusión por dar a conocer el trabajo profesional de la fotografía u otros ámbitos, no volverá a ocurrir. Inmediatamente borraron la publicación y tampoco quise seguir mandándole mensajes, ya la habían borrado y que era lo que yo quería, pero básicamente lo que estaban haciendo es robar una imagen, el trabajo de otra persona, robar el trabajo de otra persona por no pagar una campaña o una sesión de fotos para luego hacer ellos su publicidad, porque lo que habían hecho era eso, robar una imagen y publicarla para conseguir ellos un beneficio económico, que en este caso era vender un eyeliner y un labial al que hacían referencia sobre ese maquillaje y que vendían en su página web. Y a raíz de esto es por lo que he decidido hacer este vídeo, por si alguno no tenéis claro lo que son los derechos de imagen y lo que son los derechos de autor, que son cosas completamente distintas y hay mucha confusión y mucho desconocimiento. Y como digo, el que tú desconozcas una ley no te exime luego de las responsabilidades que conlleva el incumplirla. Dicho esto, yo cuando hago sesiones de fotos siempre, siempre, siempre hago firmar un documento en el que el modelo y yo llegamos a un acuerdo sobre las imágenes que se van a hacer, se van a tomar y el uso que se le puede dar a esas imágenes. Dicho esto, tenéis que tener primero presente lo que es cada cosa. Este elemento en pantalla es la definición, pero básicamente los derechos de imagen es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a nuestra propia intimidad, a nuestra propia imagen y a que ninguna persona sin nuestro consentimiento puede hacer uso o publicación de nuestra imagen. Y hay una ley en España que nos protege a todas las personas de este derecho de imagen que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en tu imagen puedes hacer lo que quieras y puedes publicarla donde quieras y al mismo tiempo, si tú quieres, puedes cederle a otra persona el derecho a publicar tu imagen. Lo más normal es que ese consentimiento se haga siempre por escrito. En España es legal el contrato verbal entre dos personas. ¿Qué pasa? Que luego si hay algún problema tienes que poder demostrarlo. Y si es un acuerdo verbal, a no ser que tengas grabado una conversación o algo, o un vídeo en el que se muestra ese acuerdo verbal, puedes tener un problema. Entonces, normalmente siempre, siempre, siempre se hace por escrito. ¿Cómo se hace en paz? Cede a una tercera persona tus derechos de imagen. Aquí hay que distinguir entre dos cosas. Uno, es la autorización de cesión de derechos de imagen, que es un documento en el que se indica que tú gratuitamente cedes a una tercera persona esos derechos para que haga con esa imagen lo que ella quiera. Y dos, es el contrato de cesión de derechos de imagen, que también es un documento en el que tú le estás cediendo a una tercera persona los derechos de imagen, pero aquí se especifican, se pueden especificar cláusulas o condiciones en las que se están cediendo esos derechos, que es lo que normalmente solemos hacer los fotógrafos. Y puede ser, o bien a cambio de una remuneración económica, o bien de forma gratuita, cuando son colaboraciones y demás. La diferencia es que en este contrato tú estás ya especificando condiciones de lo que se van a hacer con esa imagen, dónde se van a publicar esa imagen, durante cuánto tiempo se van a publicar esas imágenes, y es lo que, como decía, hacemos normalmente los fotógrafos durante las sesiones. Entonces, generamos un documento en el que se ponen todos los datos del modelo, los datos del fotógrafo, y se indica que, en este caso, el modelo cede esos derechos de imagen al fotógrafo durante tanto tiempo para que utilice esas imágenes, y normalmente ahí es donde vienen ya las negociaciones, o donde vienen las condiciones, esas cláusulas. Por ejemplo, yo en mi caso, especifico textualmente que esas imágenes, al ser una colaboración, si es una colaboración, al ser una colaboración, esas imágenes solo se pueden utilizar, tanto el modelo como yo, solo la podemos utilizar en páginas personales, porfolios personales, porfolios profesionales, páginas web, etcétera, 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 pero solo en páginas nuestras, en redes sociales nuestras, en porfolios nuestros, no se puede ceder a terceras personas la explotación de esos derechos de autor, en este caso, no de imagen. En ese documento, el modelo te cede a ti como fotógrafo los derechos de imagen para que tú hagas uso de esas imágenes que le has hecho, pero hay que diferenciarlo con los derechos de autor, que ahora hablaremos. La cosa es esa, que especifico bien el que solo se pueden hacer bajo esas condiciones. ¿Para qué? Para cubrirte las espaldas de alguna forma de que nadie se lucre de un acuerdo que ha sido una colaboración de forma gratuita entre dos personas o varias. Si hay de por medio maquillador, estilista, tal, 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 pues lo mismo, ¿no? Intervienen todas las personas. Pero para que esa explotación de imagen no salga de ese entorno que se ha creado esa imagen de forma gratuita y nadie obtenga un beneficio económico de un trabajo que ha sido de forma gratuita, a modo de colaboración entre varias personas. ¿Por qué? Pues porque si te evitas eso, que de pronto, eso es una cosa que no entienden los modelos, los modelos normalmente ni siquiera se leen el contrato y luego de pronto te encuentras que le han pasado tu foto a una cuenta de no sé qué, con la que colaboran a cambio de, pues no sé, de un producto de cualquier historia y no son conscientes de que se puede meter un problema porque ellos han firmado por escrito que no van a ceder esas imágenes, que esas imágenes solo son para uso exclusivo personal de autopromoción, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la misma forma en la que si yo como fotógrafo de pronto veo un concurso en el que, no sé, puedo presentar una foto que he hecho con una modelo, pues también protege a esa modelo de que yo no voy a a lo mejor presentar esa foto a un concurso y ganar un premio del que me voy a lucrar económicamente y esa persona ha modelado de forma gratuita y yo estoy obteniendo un rendimiento económico. O si vendo, alguien ve una foto mía y me dice, ay, me interesa esta foto, véndemela. Pues de la misma forma que yo no pueda vender esa foto y saco un rendimiento económico y que la modelo, que aparte la modelo, maquilladora, exactamente, todos los que hayan participado, no tengan parte de ese beneficio económico. Y en caso de que alguien quiera, por ejemplo, no sé, pues eso, ¿no? Hay un concurso o hay una exposición fotográfica o lo que sea, que alguien quiera hacer uso de esas imágenes necesita permiso expreso por escrito de la otra persona que ha participado en la sesión. En este caso, si yo quisiera presentar mi foto a cualquier sitio, que no sea ningún sitio de lo que ya especifica ahí, que son mis redes sociales, mi porfolio personal, mi página web, tendría que pedirle permiso a la modelo y ella por escrito decirme, vale, pues mira, te doy consentimiento para que publiques la foto donde sea. Pues de la misma forma, esos modelos, esas modelos tienen que hacer lo mismo conmigo. Y ya me he encontrado muchas veces, muchas ocasiones en las que de pronto veo que me etiquetan en publicaciones de otras cuentas que sacan rendimiento económico de la forma en la que sea que lo hagan, en la que el modelo o la modelo, de pronto me dicen que les ha cedido la foto de forma gratuita para que la publiquen. Lo que no entienden esas páginas, y deberían de saber, es que el acuerdo de cesión de derecho y de imagen lo tiene la modelo conmigo, no la modelo con ellos. Y en ningún caso tienen mi derecho como autor para publicar esa foto, que es de lo que vamos a hablar ahora. Los derechos de autor se rigen en España por la ley de propiedad intelectual, que lo que hace básicamente es que protege cuando una persona crea un trabajo, crea una obra, protege los derechos de explotación de esa obra, de ese trabajo, simplemente por el hecho de que esa persona ha sido la que lo ha creado. No es necesario, pero sí que es recomendable, registrarlo en la propiedad intelectual, pero no es necesario siempre que puedas probar que tú eres el autor de esa creación, de esa obra. Los fotógrafos lo tenemos muy sencillo porque siempre tenemos los archivos originales, y normalmente guardamos los archivos RAW de las sesiones de fotos que hacemos. Importante, distinguir entre... Distinguir no, conocer qué es cada cosa y luego saber distinguir entre eso. Derechos de imagen, derechos de autor. Los derechos de autor son de la persona que, en este caso, si estamos hablando de fotógrafos, somos los fotógrafos. Los fotógrafos somos los que tenemos, los únicos que tenemos los derechos de explotación de esa imagen, a no ser que por contrato cedamos de alguna forma o bajo alguna cláusula que otra persona también pueda explotarlo. Por ejemplo, si alguien te contrata para hacer una sesión de fotos, para alguna marca, para algún lo que sea, por contrato esa persona va a poder sacar beneficio económico de esa imagen. Pero igualmente, el autor y los derechos de autor son tuyos. Tú le estás cediendo durante X tiempo el que pueda explotar esas imágenes que tú has creado. Importante, saber distinguir entre eso. Derechos de imagen, luego las formas que tienes tú de ceder los derechos de imagen, autorización de sesión de derechos de imagen, contrato de sesión de derechos de imagen. Os dejaré por aquí abajo un enlace para que podáis descargaros un par de ejemplos y podáis modificarlos y, bueno, adecuarlos a la necesidad que vosotros tengáis, poner las cláusulas que vosotros queráis y demás. Y luego que entendáis muy bien lo que son los derechos de autor. Y que solo vosotros, por mucho que hagáis una colaboración con otra persona o lo que sea, esa persona no tiene ningún derecho sobre esa imagen. Esa persona te está cediendo a ti los derechos para que tú publiques la imagen en las condiciones que hayáis pactado. Pero el autor de esa imagen eres tú como fotógrafo y solo tú tienes derecho sobre esa imagen. El modelo no tiene ningún derecho sobre esa imagen. A no ser que, como digo, lo especifique ahí en el contrato. De que esa persona también puede, si quiere, cederlo a las personas que sean o intentar sacar beneficio económico de esa imagen. Pero siempre por escrito. Si no, lo único que tenéis derecho es vosotros. Los modelos muchas veces pensáis o piensan que, bueno, como ha sido una colaboración, pues yo con esa foto puedo hacer lo que me dé la gana. Estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. De la misma forma que si un modelo, aunque tengáis un contrato con ese modelo, el derecho de imagen, en un juicio, el derecho de imagen, de intimidad a tu imagen y de que no se publiquen en un sitio, siempre va a prevalecer ante cualquier contrato que tú tengas. Por mucho que tú hayas firmado un contrato con una persona, si esa persona dice al cabo de un tiempo, mira, yo no quiero que mi imagen salga en ningún sitio y llegáis a juicio, muy probablemente el juez le va a dar la razón a esa persona porque prevalecen por encima de cualquier contrato que te haya firmado. Por tanto, si tenéis que hacer un contrato ya serio, por decirlo de alguna forma, y que sospechéis que en algún momento esa imagen va a ser súper importante para vosotros y que, bueno, que en algún momento el modelo o la modelo se pueda repetir y quiere que retireis esa imagen, bueno, ponéis una cláusula en vuestros contratos de compensación en caso de que esa persona decida que de pronto ya no quiere que utilicéis esa imagen. Imaginemos que hacéis una producción enorme y gastáis un dineral en hacer una producción con estilistas, con vestuarios y localizaciones, y de pronto esa persona en algún momento decide que, por lo que sea, quiere que su imagen ya no aparezca más ahí. Y llegáis a juicio y demás, bueno, pues especificáis una cláusula que, oye, en caso de que tú decidas que la imagen se retire, me vas a tener que indemnizar con tanto o ponéis las condiciones que vosotros queráis. He dicho esto, básicamente el video era eso, era en relación a lo que me había pasado anoche y lo he decidido hace ahora, pero esto me lleva pasando desde hace mucho tiempo. Y normalmente cuando les dice, oye, mira, les advierte de forma, utilizando un lenguaje correcto y haciendo referencias a leyes y demás, y las consecuencias que puede tener, normalmente lo borran sin ningún problema de forma inmediata. Pero que tengáis esto en cuenta. Haced siempre sesiones de fotos utilizando contrato de sesión de derechos de imagen, aunque sea gratuito, da igual. O sea, aunque lleguéis a una colaboración, pero siempre firmadlo, aseguraros de que está todo correcto, donde se puede utilizar, que especifique dónde se puede utilizar, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, si es algo importante, como os decía, bueno, pues en caso de que esa imagen se tenga que retirar, si habéis invertido mucho dinero, o mucho, bueno, lo que vosotros consideréis, esfuerzo, lo que sea, o muchos recursos, que de alguna forma aparezca ahí alguna compensación para que la otra persona luego se lo piense bien antes de hacer la sesión de fotos, entonces, antes de hacer la sesión de fotos, se rellena y se firma, para que luego no haya pérdida de tiempo. Imaginaros que hacéis la sesión de fotos y luego decís, oye, que me tienes que firmar esto. Y la persona dice, vale, pues yo esto no te lo voy a firmar porque no estoy conforme. Y habéis desperdiciado el tiempo, ambas partes, en hacer algo que no va a ir a ningún sitio. Así que, nada, solo era eso, espero que lo tengáis en cuenta. Ya sabéis, por aquí abajo os dejo el enlace porque descarguéis un par de ejemplos y lo podáis modificar y, bueno, reescribidlo conforme a vosotros vaya bien. Papá, te digo lo siempre, cuídate mucho, practica mucho, te veo en el próximo. Te quiero, chao.